Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento. Mucha atención por qué Daniela Ospina se habría casado ya con Gabriel Coronel a escondidas. Esta prueba reina lo confirmaría. Acá te contamos todos los detalles que hay hasta el final. Un programa de entretenimiento mostró un documento que certifica que la colombiana y el venezolano ya cedieron el sí. Daniela Ospina y Gabriel Coronel se convirtieron en el foco de atención de varios medios nacionales debido a los detalles que surgieron sobre su relación sentimental. Ambos famosos llevan a otro nivel su amor despertando curiosidad también en los fieles seguidores que reunieron en sus cuentas oficiales de redes sociales. Uno de los temas que más sonó en las últimas horas, está relacionado con versiones que aseguraban que la pareja ya se habría casado en Estados Unidos y se encontraban planeando la segunda boda que se revisaría en compañía de sus familiares y amigos. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunció al respecto y dejaron las especulaciones en el aire, por lo que la información nunca se comprobó. No obstante, recientemente un programa de entretenimiento colombiano fue la encargada de revelar lo que sería la verdad y confirmaría que Ospina y Coronel ya están casados. El formatorios de todo el canal un informó que el programa del 27 de septiembre que adquirían la prueba reina que demostraría que la pareja ya formalizó su unión en Estados Unidos, el medio compartió el acta en la que consta que la paisa y el venezolano cedieron el sí por lo civil el pasado 22 de agosto. El documento que fue presentado reveló que el matrimonio se hizo oficial ante un notario de Doral, una población que pertenece a Miami, donde los dos famosos residen en la actualidad. Ariel Osorio fue el encargado de soltar la bomba, señalando que los novios se guardaron muy bien este acontecimiento sentimental que vivieron. Se lo tenían calladito o guardadito, pero se han casado. Hubo matrimonio a escondidas y tenemos información de primera mano, mencionó el presentador. Por el momento, ni la empresaria ni el actor comentaron sobre esta noticia, dejando con interrogantes expectativas a más de uno. Los rumores de la boda invadieron las plataformas digitales desde el primer instante en que se confirmó que el compromiso de ambos era una romántica cena. La pareja continúa compartiendo contenidos junto a las plataformas digitales, despertando reacciones en cientos de personas que apoyan y respaldan la oportunidad que se dieron en el amor. Habrá que esperar para conocer detalles relacionados con el futuro de la pareja, quienes ya realizaron diversos viajes por ciudades del mundo y se unieron mucho más para construir un vínculo bonito y diferente. Cada una de las postales se roba las miradas de los curiosos, quienes desean saber cuáles planes tienen una vez celebre la otra boda que tanto se comenta. Daniel Ospina cuenta de su nuevo amor y los detalles de la propuesta. Ospina contó los detalles de cómo fue la petición de matrimonio, que para su visión fue muy bien ingeniado. Es un hombre muy detallista, entonces se supone que teníamos unas fotos para una revista y resulta que todo esto era un montaje. La última foto era de Salo y él y yo. Finalmente el momento llegó y ahí fue cuando Gabriel Cornell le pidió que fuera su esposa. Ahí fue la propuesta de matrimonio. A Salo se lo había contado por la mañana. Para casarnos nos suena mucho Colombia y su familia también, aunque no descartamos Venezuela o México. Esto fue lo que dijo en su entonces cuando recién le pidieron la mano. ¿Qué piensas tú acerca de este fugaz matrimonio a escondidas que ya se habría confirmado por fuentes muy cercanas que Daniela Ospina y Gabriel Cornell se casaron en Miami? Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campanita y el YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. También comentanos si te gustó o no esta noticia.